A ver si no se va Tiene que moverla rápido porque si no se le va a ir a los pies suyos A ver, ahí está abajo La vamos a agarrar, jamás en mi vida he agarrado una culebra El único animal que me ha dado miedo toda mi vida Han sido las culebras entonces Hoy vamos a perder el miedo Hoy día Mire, quitemos la antena para allá No quiero que me vaya a picar Va a grabarlo That's how you do it baby Yo puedo ir a trabajar a Animal Planet, si o no? Lo que estoy pensando es que como la voy a dejar ir ahora Wow A ver El cajador de serpientes Así que vamos a liberarla Sí, así grave, pero yo lo voy a poner por aquí Siento que me va a morder No me vayas a morder culebrita porque si me llegas a morder no insistí que te voy a matar All right Ok Ok Jaja Jaja Que hija de su madre Sacar la lengua pues Una sonrisita Sacar la lengua No quiere sacar la lengua la hija de su madre Un poquito No puedecostal Así que nos vemos Esto es lo que hacen aquí las culebras Esto es lo que hacen a las cubiertas Comiéndose a las ranas OK Y aquí hay otra ¿Qué se hizo será la otra? Aquí se hizo la otra otra, mira esta chiquitica y ahí está tu mamá es importante aquí para que esté esta piel vamos a ver si salen otras miren tiene blanco o amarillo o algo así que bonita tan chiquita y opuesta la va a usar la quiere agarrar son hijas de la primera que agarramos ya vea yo digo que son hijas de ella vamos a tener cuidado porque aquí ha de haber más culebra así que si encontramos una ahí la grabamos nos vemos ahorita nos vemos ahorita no 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 no